Mañana va a ser un día muy pero muy particular, sobre todo para ellos, para nuestros queridos veteranos de Malvinas. Pero es un día fuerte, simbólicamente fuerte, para aquellos que vivimos aquellos días tan tremendos, tan duros. Con lo que conlleva un número redondo, aparte. Un número redondo, 40 años, 40 años. Y uno se pone a pensar qué ha hecho este país por los familiares de los que murieron en combate y por los sobrevivientes. ¿Qué se ha hecho? Y la verdad es que el balance que uno hace es absolutamente negativo. Los veía hace pocos días y los sacábamos al aire a nuestros veteranos. No a 40 años pidiendo mejoras en los planes de asistencia, que tendría que ser así, porque se están poniendo grandes. A esta altura pasaron 40 años, obviamente aquellos chicos de 20 años son señores grandes. Y necesitan un plan de atención más específico. Pero no solamente no están pidiendo eso, sino que simplemente están pidiendo que no les saquen lo que tienen hasta ahora. O sea, que no les saquen prestaciones. Fíjate lo que estamos pidiendo. Fueron a protestar al PAMI y los agarraron a palos. A palos. Pero esto es solamente un detalle de lo que ellos viven todo el tiempo, ¿no? Porque claro, vos fíjate, psicológicamente no están bien atendidos. Se han suicidado más muchachos de los que murieron en el campo de batalla. Y más allá de los honores y los abrazos que algunos podramos darle, porque yo, qué sé yo, cada vez que los veo, para mí son mis hermanos, son mis héroes, yo me emociono cuando estoy con ellos. Tengo, gracias a Dios, muchos amigos. Y uno los abraza, los quiere, qué sé yo, pero con eso no alcanza, ¿no? El país tendría que darles otras respuestas. Vamos a hablar con otro gran amigo a 40 años, con el gran Jorge Altieri. Jorge tiene una vida y una experiencia muy particular, porque nos conocimos con el tema de su casco. Él en combate es tremendamente herido, recibe una herida terrible. Prácticamente, lo cuento rápido, ¿no? El casco le queda como metido en la cabeza, o sea, lo tienen que operar, bueno, le tienen que arrancar ese casco, lo tiran por una ventana, ¿no? Alguien agarró ese casco, después anduvo dando vueltas en distintas colecciones privadas, estuvo dos veces en subasta, alguien puso plata, bueno, y se lo devolvieron. Gracias a Dios hace relativamente poco tiempo que soldado y casco están nuevamente juntos, ¿no? Y andan por ahí juntos y abrazados, simbólicamente. Y lo tengo en línea, el querido Jorge Altieri. Querido amigo, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y ahí andamos tirando con un poco de gripe, pero bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Porque hablábamos recién con los chicos, con Gabriel y con Raúl, ¿no? A ver, es un año más, pero tampoco es un año más, porque es un número redondo, ¿no? Y movilizan los números redondos, no sé si te pasa a vos. Sí, es 40 años, la pucha que pasaron años de aquella guerra, ¿no? Qué bárbaro. Desde aquel momento de que nuestras islas fueron recuperadas, el 2 de abril de 82, de que tuvimos la primera baja, el capitán Yachino, y que después nos tocó a nosotros, reincorporarnos nuevamente para ir a prestar servicio en defensa de la Padria. Como pasó, en mi caso, el 9 de abril, me reincorporan y me presentó nuevamente al Regimiento 7 de La Plata. Y toda la experiencia que viviste allí, ¿no? Que termina con esa herida. ¿Qué día es puntualmente donde te pasa lo del casco? El 11 de junio, sí, empezó el combate nuestro ya en el Monte London. A mí me vienen el 12 de junio, 5 y media de la mañana del 12 de junio, más o menos. Ahí me vienen, mis compañeros me bajan, me ponen el casco nuevamente para que pueda tener el parche que me hayan puesto, ¿no? Porque tuve pérdida de masa encefárica del lado izquierdo, que me produjo la parálisis de brazo y pierna derecha y pérdida del ojo izquierdo. Por suerte, bueno, me pude nuevamente empezar a caminar, a reinsertarme en la vida. Lo único que pasaron 11 años para que yo pueda conseguir trabajo, ¿no? Porque conseguí en el año 93 trabajo, porque el Estado se olvidó de nosotros. No la gente, no, no, el pueblo, no, los vecinos, no. El Estado, los gobiernos que estaban de turno... En tu caso tendría que ser prioridad, o sea, venías de defender la patria con todas las heridas. No estabas pidiendo un subsidio, estabas pidiendo laburo, ¿no? Eso también hay que decir. Claro, claro, eso es lo que estábamos pidiendo mucho, que estuvimos vendiendo en la calle. Yo habré estado vendiendo por menos 8 años vendiendo en la calle para poder alimentar a la familia, porque yo ya me había casado, tenía dos hijos y tuve que hacer eso. Pero bueno, así todo, pude conseguir ese trabajo, el tiempo fueron pasando, hasta que a los 35 años más o menos de la guerra, me dicen del casco que estaba en remate en Inglaterra. Y yo, bueno, yo no le quería al muchacho que me decía, hasta que agarre me muestra la foto del casco y en la parte de adentro tenía el nombre mío, porque todos describimos las cosas, ¿no? Porque si no se perdía, entonces la podías identificar. Y bueno, de ahí empecé a querer entrar en el remate, un amigo entró en eso y en la primera vez un inglés lo compró. Y bueno, entonces perdí el casco nuevamente por 4 años, 4 años que no podía conseguirlo, hablando con el inglés y todo, y no podía. Y perdón que es justo la parla. Sí, tranquilo, tranquilo. Y después salió a remate nuevamente, salió a la venta. Sí, sí, sí. Después me hacen un reportaje de una persona, en el año 19, sobre el casco, Malvina, todo. Y ahí el inglés lo pone en remate nuevamente al casco. Y ahí fue donde Daniela me cita, para que esté presente en la producción de Infobae, y ahí se le cayó el celular. ¿Se te cayó? Se le cayó el celular. Hola. Jorge, se te cayó el celular. ¿Me escuchás? Ahora sí, perfecto. Me contabas que Daniela Dald te cita para contarte algo. Claro, me cita a la producción de él, y ahí estoy hablando con él y diciéndole, lo del casco todo, y yo tenía el número de teléfono del británico, porque dice, ¿tendremos alguna forma de comunicarnos con este inglés que tiene el casco? Digo, mirá, yo tengo el número de teléfono. Yo lo llamé, le hablé muchas veces, pero le hablé en castellano, viste. Yo no sé inglés. Y se lo pasé, y se comunica Daniel, el británico, o bueno, hablan ellos, y yo me quedé ahí un ratito más, y Daniel termina de conversar y me dice, bueno, quédate tranquilo que el casco va a ser tuyo, no te haga problema. Y yo digo, sí, pero salí, en aquellos tiempos estaba en remate por 13.500 dólares. Y yo, ¿de dónde saco tanta plata? Era medio millón de pesos el valor de aquellos tiempos. Imposible comprarlo. Y me dice, bueno... Alguien se va a hacer cargo, no te preocupes. Algo así. ¿Se cortó? ¿Jorgito? ¿Hola? Ahora sí, sí. Ahí volviste. Sí, ah, bueno. Que fueron pasando los días, me llaman nuevamente, InfoAE, voy a la radio, a la producción, con mi hijo. Bueno, estamos ahí conversando, dialogando, en una grabación que nos estaban haciendo, y de repente abren la puerta donde estábamos nosotros y entra una mujer con el casco en la mano. Cuando la veo, me pongo a llorar yo, y mi hijo llora al lado mío, porque nunca me había visto llorar a mí, ni cuando había muerto mi mamá. Entonces, bueno. Qué tremendo el simbolismo de algunos objetos, ¿no? Porque uno desde afuera puede decir, y es un casco, es un pedazo de metal, nada, es parte de la ropa militar. Y ahora, para vos es mucho más, ¿no? Es quien te salvó la vida, porque si no lo hubieras tenido puesto, seguramente hubieras muerto en ese ataque. Y evidentemente es parte de tu historia, ¿no? Es el simbolismo que tiene ese casco, ¿no? Claro, es parte de que tengo la oportunidad de estar acá, dialogando con ustedes, hablando nuevamente, la oportunidad de estar con vida. Como dije yo más de una vez, a mí el casco me salvó la vida, al igual que mis compañeros que me bajaron del monte. Si yo no lo tenía puesto, me hubiera volado en la cabeza. Jorgito, acá está Raúl y Gaby, que te quieren preguntar también. ¿Cómo te va, Jorge? Raúl, va, que te saluda. Es un placer enorme. A mí me emociona mucho cada vez que escucho un excombatiente y al mismo tiempo planteo qué desastre que somos. Pero bueno, ese es otro tema. Me gustaría, durante un segundo, recién hablabas de lo que pasó el 11 de junio, que empezó este combate, creo que era con unos paracaidistas, ¿no? Ingleses. Sí, contra ese, contra el 3 de paracaidistas. Me imagino en ese momento, porque también tengo entendido que los ingleses tenían la orden de fusilar y que no habían cumplido mucho los tratados que violaron, fusilaron y se mandaron unas cuantas macanas en medio de la guerra. Digo, tu sensación en ese momento, previo a la bala que te pegó en el casco y te salvó la cabeza, ¿cómo es estar en combate? Yo a veces me pongo a pensar y que un tipo que haya nacido en el mismo lugar que yo haya estado en guerra me parece realmente increíble y escuchar lo que te escucho decir del casco y que te salvó la vida me parece ya un cuento impresionante. ¿Cómo es estar en combate? Digo, vos llegaste en un avión de línea, después dormiste en el aeropuerto y después al otro día te fuiste al monte London. Digo, tenías 20 años, ¿qué pasaba por tu cabeza? En aquellos tiempos, bueno, uno era adolescente, ¿no? Y por la patria lo da todo. No piensa en uno. Y después ahora con la edad que tengo, 60 años, y veo a los pibes de 20, digo, la pucha, qué pibes que éramos, qué inocentes, qué inocentes murieron, ¿no? Jóvenes con 19 o 20 años sin tener la experiencia necesaria de defender la patria. ¿Por qué? Porque habían soldados clase 63 que habían sido que hacía un mes de incorporado o dos y la instrucción fue muy baja a lo que es los profesionales británicos porque son profesionales. Ellos están de práctica de guerra durante todo, toda la profesión porque ellos se enganchan a los 16 años con 17, 18 años están allá practicando combate o van. Aparte, nosotros en la primera guerra que entrábamos en el siglo XX, ellos entran en la Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, entraron en toda y entonces tenían experiencia de todo y armamento para todo tenían. Nosotros no, nosotros no teníamos, miren, Ferrojo. Nosotros tirábamos después de ver el fogonazo del fusil del enemigo. Bueno, allá vemos el fogonazo y vamos a tirar ahí. ¿Viste? Es algo muy doloroso y como decís vos, violaron los tratados de fusilar a compañeros míos. Y no se respetó porque ellos decían no podemos tomar prisioneros porque si tomamos prisioneros tenemos que dejar por lo menos dos o tres soldados para que estén ahí cuidando a los prisioneros para que no hagan lío de ahí donde están. y tenemos que seguir avanzando. Entonces, por el hecho de seguir avanzando, al soldado que se rendía lo mataban. Fue duro el combate de Montelondo. ¿No? Y cuesta. Buen día, Jorge Gabriel. Es mi nombre. Jorge, voy a decir esto porque la guerra lamentablemente la viví. Soy clase 62 y muchos amigos fueron. Como dice usted, yo cuando usted relataba chicos de clase 63 con poco entrenamiento, bueno, tuve dos amigos clase 63 que los llamaron de un día para el otro, los llevaron a Campo de Mayo y a los 35 días estaban en Malvinas. Pero bueno, sabemos que hay un Estado ausente que hizo como ahora está tan de moda la palabra cancelación y yo creo que el Estado Nacional y el pueblo argentino en alguna, muy poca gente estuvo cerca de ustedes. Es como que la guerra se canceló, se olvidó, se tachó de la historia argentina y les debemos mucho por eso primero le quiero decir gracias. Gracias en representación de algunos que sufrimos por ustedes y que no entendemos por qué hay gente que se olvida y como el Estado argentino estuvo tan ausente. Sé que muchos particulares sí estuvieron. En su caso fue la señora Amalia Lacroze de Fortabato, ¿verdad? Sí, y también la Líama de Casa, Lita de Lázari. Sí. Estuvieron con nosotros mientras estábamos internados en los hospitales. Yo estuve en Comodoro Rivadavia que me operan de la cabeza en Campo Mayo y en Palermo internado. Estuve casi un año y ellas estaban ahí con nosotros ayudándonos tratando de que nos distrayera un poco de lo que fue la guerra. porque si no hubieran estado ellas con nosotros no sé lo que hubiera pasado porque por lo menos nos ayudaron. Perdón. Vimos la señora de Fortabato, nos puso televisor en cada una de las habitaciones donde estábamos internados. Lita de Lázari nos llevaba todos los miércoles a una casa quinta para que estuvimos ahí y nos llevaban con los micromilitares. No, no. Yo con la sociedad, con el pueblo no tengo nada por qué reclamar. Sí tengo que reclamar al Estado, a los dirigentes políticos de todos los partidos. No voy a decir que a mí me ayudó este, me ayudó el otro. No, porque si fuera que me ayudó es porque hicieron un proyecto de ley y lo trabajaron. Pero los proyectos los presentamos siempre los combatientes en el Congreso y tuvimos que ir a pelear al Congreso a reclamar movilizaciones o a acampar en Plaza de Mayo para que se pueda conseguir las cosas. Si no, no se conseguía nada. No se conseguía nada, claramente. Sí, sí. Borjito, la idea era esta, llamarte, abrazarte, decirte gracias que te queremos. A mí me conmueve también esta batalla que estás dando últimamente porque te veo utilizando las redes sociales como corresponde porque estás ahí y subís videos y visibilizás la problemática. Esto no estaba hasta hace un tiempo y vos lo estás haciendo de una manera maravillosa porque estás todos los días subiendo algún video contando historias de veteranos y la verdad que sirve y sirve muchísimo. Así que nada, sabés que te queremos mucho y ¿qué es eso? El abrazo más grande del mundo te mando. Gracias y eso lo más lindo para nosotros los combatientes es cuando una persona te viene a saludar y te da un abrazo. El abrazo es lo más lindo que hay porque no lo tuvimos nosotros ya ese abrazo. Gracias querido abrazo enorme Jorge Altieri un fenómeno básicamente y y el abrazo